hola y bienvenidos a otro blog hoy vamos a estar haciendo un poco de productividad he estado los últimos días como poco down y ahorita va a comenzar la universidad en ya un día es pasado mañana así que por el momento he conseguido una especie de trabajo que no interfiere tanto con la universidad me dan un pago bastante pequeño pero que siempre es bienvenido así que ahorita me voy a poner a eso tengo el propósito de dejar eso hecho listo en caso de que mañana me manden más material es muy sencillo en realidad lo único que yo tengo que hacer es me dan un guión un guión para el canal de youtube de esta persona y yo lo que tengo que hacer es de ese guión tomar frases convertirlas en voz con una inteligencia artificial y ya está quiero dejar eso hecho hoy y quiero dedicarme a descansar porque mañana va a ser un día de lectura como les dije en mi vídeo pasado estoy leyendo Mujercitas y no he podido avanzar mucho les dije que iba a las 68 y ahora voy a las 72 no leí nada así que quiero mañana dedicar el día entero a Mujercitas para terminar Mujercitas ya de una vez amo este libro pero no me gusta quedarme estancada con los libros y lo siguiente que voy a leer va a ser La Señora Dalloway de Virginia Woolf que lo tengo claro La Señora Dalloway y como es bastante chiquito no creo que me memore tanto espero y hoy compré un cuarto propio también de Virginia Woolf lo voy a destapar de hecho y quiero poder terminar Mujercitas para dedicarle el tiempo a Virginia aquí lo tenemos es bastante sencillo estaba buscando la versión en inglés de la edición que tiene Rory en Gilmore Girls pero no la encontré así que por el momento pues será este y ahí vamos a ponernos modo trabajo y comenzar que nunca me habían visto con el cabello recogido con el cabello recogido con el cabello recogido con el cabello recogido Ahorita creo que solamente, uy tengo que pulrar, bueno, necesito una ayuda urgente a la peluquería. Ahorita voy a ir a desayunar, voy a preparar un poco de agua porque hay otra cosa que necesito hacer masajillas, tomar agua. Y creo que eso es lo único que voy a hacer ahorita, todavía es muy temprano, todavía falta un buen rato para tener que salir, así que como pueden ver ya estoy lista, todavía tengo el cabello un poquito mojado, pero bueno, detalles. Si tengo que arreglármelo porque también lo tengo un poco amarillo, eso es por haberme lo adentrado tanto, en fin. Hoy solamente tengo una clase, es el primer día, y bueno, tengo dos clases pero una es virtual, así que vuelvo temprano a mi casa. Hoy me levanté muy temprano y traté de hacer la rutina que me gustaría ampliar todos los días, que no he podido, pero bueno. Quiero darme temprano, leer un rato, tender la cama como lo primero que haga y ese tipo de cosas como muy sencillas que a veces a uno como se le olvida. Y simplemente pasan así de largo, así que pues sí, estoy intentando implementar como una rutina más organizada. Y pues ahí vamos, de a poquitos. Y pues ahí vamos, de a poquitos. Sí, estoy segura de que estoy desperdiciando un buen outfit. Es el mismo que hice en el video pasado. Ok, se supone que así va, no me voy a colocar todavía el saco porque está haciendo muchísimo sol. Pero... Cambié de toque bag por este. Hoy nos vamos a superar algo más cómodo. Ya tengo la materia que seguramente es la más interesante. Porque es la única en la que creo que sí vamos a hacer algo esta semana. Y es dibujo. Dibujo, todo el mundo puede llevar que dibujar. Es como medio obvio, entonces creo que es la única que no va a ser solo ver qué vamos a hacer y ya está. Si no vamos a dibujar. Y entonces, pues ahí veremos qué procede. Ahorita me voy a poner este barrito porque tengo que dormir con el cabello mojado. Y me rehúso a mojar la almohada. Como pueden ver, tengo el pelo recogido. Porque me puse agua de arroz. Y es que tengo el pelo muy dañado. Porque me lo he pintado demasiadas veces. Así que estoy tratando de buscar algún tratamiento que lo mejore. Pero sin el caimón. Estoy muy chistoso. Obviamente cuando me acostumo a meter el capullo también porque sí. Pero está curiosa esta experiencia. Vamos a ver qué tal. Voy a hacer esto una vez a la semana a ver si veo algún cambio. Porque mi cabello necesita un tratamiento urgente. Y los tratamientos de bloqueería son muy caros. Así que por el momento vamos a ver si algo caserito coreano funciona. Y los tratamientos de bloqueería son muy caros. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video